Solo tú Mi corazón llenaste con tu amor Cambiaste todo mi alrededor Agradecido estoy por tu perdón Cómo podré agradecerte Dios por tu amor Por lo que hiciste en la cruz Cómo podré agradecerte Dios por tu amor Por lo que hiciste en la cruz Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tú y yo soy Solo tú Mi corazón llenaste con tu amor Cambiaste todo mi alrededor Agradecido estoy por tu perdón Cómo podré agradecerte Dios por tu amor Por lo que hiciste en la cruz Cómo podré agradecerte Dios por tu amor Por lo que hiciste en la cruz Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tú y yo soy Nada puede igualar tu amor 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 Tu amor sobrepasa entendimiento y razón Tu cruz nos trajo redención Nada nos puede separar de tu amor Tu yo soy Tu yo soy La, 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 la La, 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 la Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Me deleitaré en tu cuidado Dios De mis sueños De mis sueños Eres guardador Y a tu lado permaneceré Señor Pues solo tú eres mi proveedor Grande Dios Grande Dios Profundo Dios Profundo Dios Dios de amor Tómame Aquí estoy Tuya soy De la mano De la mano Tómame Y guíame Dios De mi camino Eres hacedor Y en tu sombra Yo me esconderé Señor Pues solo allí Es que a salvo estoy Grande Dios Grande Dios Profundo Dios 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 de amor Tómame Aquí estoy Tuya soy Gran Dios Gran Dios De gloria Fuerza y poder Los cielos y la tierra Haces estremecer Oh, aleluya Oh, sana al Rey Amable Redentor Siempre te adoraré Siempre te adoraré Grande Dios Gran Dios de gloria Los cielos y la tierra Haces estremecer Oh, aleluya Oh, sana al Rey Amable Redentor Siempre te adoraré Gran Dios Gran Dios de gloria Gran Dios de gloria Fuerza y poder Gran Dios de gloria Abba Padre mío Tú eres Abba Padre mío Amable Redentor Amable Redentor Amable Redentor Amable Redentor No hay otro nombre que sea tan dulce No hay otro nombre como Jesús No hay otro nombre que sea tan dulce No hay otro nombre que sea tan dulce No hay otro nombre como Jesús No hay otro nombre que sea tan dulce Eres la vida a mi corazón Eres la luz a mi oscuridad Eres la esperanza a quien la perdió Eres el camino y la verdad No hay otro nombre que sea tan dulce No hay otro nombre como Jesús No hay otro nombre que sea tan dulce No hay otro nombre que sea tan dulce No hay otro nombre como Jesús No hay otro nombre que sea tan dulce Eres la vida a mi corazón Eres la luz a mi oscuridad Eres la esperanza a quien la perdió Eres el camino y la verdad Y la verdad Y la verdad Jesús Jesús Él es la vida a mi corazón Eres la luz a mi oscuridad Eres la esperanza a quien la perdió Eres el camino y la verdad Eres la esperanza a quien la perdió Eres la esperanza a quien la perdió Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Ante ti Rey Que perdona Multitud de errores Me inclino Ante Eres la esperanza a quien la perdió Y no hay nada que me enamore 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 Señor Jesús, Tú eres digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante Ti yo me grito Digno, solo ante Ti yo me grito No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me adhacione más Solo Tu presencia, solo Tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante Ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante Ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante Ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, 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 digno Digno, solo ante Ti Yo me inclino Mira los ojos del Rey Y ahí donde estás Olvídate de todo tu alrededor Y mira los ojos del Rey El único que perdona multitud de pecados Su misericordia se está renovando aquí Rendimos y decimos Me inclino ante Ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante Ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante Ti Yo me inclino Señor, marca tu remanente En medio de todas las naciones Gente que no se va a inclinar Ante las tentaciones del enemigo Gente que no se va a inclinar Ante las propuestas del sistema de este mundo Gente de carne y hueso Pero que solo se inclina Ante el Rey de Reyes Señor de señores Aquí está Señor Todavía hay gente santa en esta tierra Todavía hay gente consagrada Nos acercamos al trono de la gracia Y aquí vamos a permanecer Permanecer El trono de la gracia Callada está mi alma Callada está mi alma Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras el fluir De tu voz fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Tu amor es melodía Que la quietud me arrulla En medio del silencio Me dices que me amas Y quiero disponer Mi corazón para escuchar Tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí En silencio está mi alma Y renueva todo en mí Y renueva todo en mí Fluye en mí Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Mi canción, mi gran amor De veces te fallé, mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor, me abrazan Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable es infinita El plenor de mi ser escondido está desde mi Señor mi alma tan maravilloso El plenor de mi ser escondido está desde mi El plenor de mi ser escondido está desde mi El plenor de mi ser escondido está desde mi Tu gloria incomparable es infinita Dios eterno tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable es infinita El plenor de mi ser escondido está desde mi El plenor de mi ser escondido está desde mi El plenor de mi ser escondido está desde mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. sin ti Háblame. Háblame. No me dejes continuar. Háblame. Por favor, Háblame. Solo háblame. 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 Favorent Favorent